jaja nooo noo cuidado se cae se cae ahh no se cae o a mi acomodalo bien este se pone tento se pone tento lo tirarais aquí lo tirarais aquí lo tirara uy que ataque no lo suelen quitar ay 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 se cae ¡No! ¡Idiota! ¡Uy! ¡No! ¡No te has acabado de descargarme! ¡No! 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 Es que te recuerdas de... ese cuerpo en el mismo rato que se muerda ¡Ay! ¡No! ¡Idiota! ¡Ay! ¡Está cómodo! ¡Alto suavecita! ¡Así! ¡Y! ¡No! 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 El chico me dispió por la ventana. ¡Férico!